No me preocupa tu alfiler Si quieres yo soy el muñeco Puedes arrancarme la piel Siempre me queda el esqueleto Mis huesos no mueren por ti Pero tiemblan si te beso Aprendimos a gemir Gritando callamos al miedo Ahora no puedes pedir silencio Si con tu voz me enamoré Y mis palabras te mordieron Lo siento, nunca te daré silencio Desafino mi soledad Siempre se pierde si no hay ruido Cuando te empeñas en chillar Yo solo escucho los latidos Y dejaré de discutir Si me lo pides al oído Aprendimos a gemir Gritando callamos al miedo Ahora no puedes pedir silencio Si con tu voz me enamoré Y mis palabras te mordieron Lo siento, nunca te daré silencio Enfío